...de ley del doctor Guido Yacosa para prohibir la pirotecnia en toda la provincia. La verdad, nosotros nos ponen muy contentos porque es algo que estamos esperando desde hace muchísimo. Nosotros el 29 de abril presentamos 10.200 firmas en papel que venimos juntando desde hace mucho. Ya hemos intensificado la junta de firmas desde lo que pasó con Dardo y con varios, digamos, animales que después tuvieron accidentes a causa de la pirotecnia. La verdad es que nosotros estamos muy contentos y esperamos que hoy se trate, o sea, que tenga dictamen favorable para que hoy se trate. ¿Van a ir a la legislatura? Sí, 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 por supuesto que sí, vamos a estar ahí apoyándolo al doctor. Le agradecemos mucho al doctor porque él también es el que llevó adelante el proyecto para la prohibición de los circos en la provincia. O sea, es un diputado muy comprometido con la causa animalista y la verdad que nosotros, bueno, nos llena de alegría, ¿no? Que haya gente comprometida con esto. Mientras tanto, ¿van a continuar juntando firmas? Sí, estamos juntando firmas, seguimos juntando firmas a través de internet en la página que se llama change.org. Ahí toda la gente que quiera apoyar este proyecto puede entrar buscando en internet prohibición de la pirotecnia salta. Pueden entrar en la página de Change y dejar su firma para apoyar esto, ¿no? Que, bueno, que lo esperamos desde hace tanto. O sea, que con todas estas firmas, o sea, da a entender que la gente no está de acuerdo con el uso de pirotecnia. No, por supuesto. Yo creo que ya a esta altura del partido ya no se hace... Hay otras formas de festejar, por ejemplo, en otros países como Colombia ya no se usa la pirotecnia. Lo que ellos hacen es hacer muestras de luces, o sea, en los parques o en los edificios donde uno va, los árboles, los edificios están adornados con luces, con muchas luces, y no se usa la pirotecnia. El proyecto de ley del diputado realmente la prohíbe, hasta prohíbe la tenencia de pirotecnia. Únicamente le deja al Estado la potestad de usarla cuando lo crea conveniente. Pero de ahí en más estaría prohibida totalmente.